Música 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 Por eso llevo en mi mente Que mi padre es lo primero Y no la cambio por nada Y no la cambio por nada Ni por la gloria de la gloria de la gloria Mi madre La quiero dar un susto de mi vida Quiero me llaman Que pasa el tiempo y no lo puedo parar Y no me llaman Y no me llaman Amin 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 Amin